¡Suscríbete! Hace mucho tiempo él ha estado trabajando para colocarse en el gusto popular, consigue la oportunidad de hacer una colaboración con el papá del rap Lápiz Consciente, que también está Secky Vicini, y ahí vemos la oportunidad de él crecer y seguir trabajando duro por la música, pegó todo lo que da. Chiqui, el de la vaina, presenta a nosotros conmigo. ¡Suscríbete a la República Dominicana! ¡Bien! Gracias, gracias por la oportunidad y siempre llevamos presente. Primera entrevista, me siento demasiado agarrado. Primera entrevista, no justo. ¡Estamos entrenando en esta cabina! ¡Estamos entrenando todo esto aquí! Es lo nuevo, el combo de los 15. En este momento en adelante, se abre la puerta a muchos talentos de la República Dominicana. Sí, sí. Hacía falta ya después de seis años que duramos en Power 103.7 FM, gracias a todo el personal que estaba anteriormente, porque después del cambio de... ¡Has tomado Ángel, Ángel! Sí, sí. Porque aprendimos mucho en esa estación radial. Y nos ayudó muchísimo también. Para que no pasen como el líder del superable, ahí creo. Adi Enelio, que es un portreador de la... ¡Ah, claro! ¡Arby! ¡Arby, Arby! ¡Arby también! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! ¡Dónde está ese muchacho! ¡Tiene que estar rico, como el tipo de imprimisionario! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! ¡Arby Monero! Bueno, para nosotros es un placer inmenso tener esta noche nuestra primera entrevista en esta pequeña y acogedora cabina a nuestro hermano Chiqui, el de la vaina. Se faltó Moderna. Sí, sí. ¡Chequen el planeta! ¡Dame la Juca, por favor! 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 ¡Aquí mandamos los sueldos! Me dieron un trago, una vaina... Me mudó el playtime... Digo que el duelo de la emisora no va a hacer nada, no. Esto de nosotros. Del combo de los kings. ¡Ay, porque me gustó cuando me dieron, ven para la salita, ven! ¡Espérame ahí! ¡Espérame ahí! ¡Espérame ahí! ¡Chiqui, el de la vaina! ¡Inmediatamente, Chiqui, el de la vaina! Tú sabes que Chiqui, como resaltaba a mi hermano DJ Joel, se destaca en un remix con nuestro hermano Lápiz Consciente. también sé que vicini es cómo se dio ese un té para explotar e inmediatamente estar en la pared antes de colaborar éramos amigos cuando yo no necesitaba entonces gracias a él me ha ido superando muchísimo luego de esa pegada como entiendes ya gracias a dios si que en la vaina es toda una realidad y eso fue algo espantáneo porque eso fue de relance a un poco estudiamos grabar y se quedaba conmigo hay veces que también ha seguido chiqui trabajando para seguir en el gusto popular con temas nuevos tengo tengo dos años sé que sí pero no te da miedo que te descuide y te pase lo que le ha pasado alguno que que pegan un tema y se lo que pasa es que lo que pasa es que los artistas se desenfocan porque hay artistas recuerda que hay artistas primero en hacer la dirigencia también tú lo puedes hacer pero si tú estás seguro de lo tuyo tú podías no vayas y vuelve para atrás ya no puede leer el prende el prende también se viva la mujer porque el chis se creyó más que la película ese muchacho nunca fue humilde nunca me hizo uno en la cura mi alma está aquí lleno de esta vaina que se lo dije mira escribe el nombre de tu ataúl porque cuando pasa el tema tú no vas a vivir más nunca y hace un momento de dónde surge el amor de chiquis de la vaina por la música urbana yo vengo del 2008 cuando inicié improvisando y eso en el barrio junto a un dúo luego seguir seguir forzando seguir forzando y yo venía de allá para acá venía de venía y yo venía a grabar y el otro ya me decía y en un momento me decidí dije bueno yo voy a pasar a trabajar vamos a ver todo para la capital y mi proceso mi proceso real hay personas que lo conocen muchísimo de aquí pero yo vine a realidad pero aquí porque yo no conocía a nadie de que de que así de que de que por lo que me conocían y que de que de que no es si yo lo conozco de allá que si yo que mucho me conocía muchísimo y que me respetaban y valoraban eso que yo vine de allá sin familia y sin nada para acá y ustedes muchísimo me dieron la mano que gracias ustedes también me entiendes me dieron la mano tanto como en discoteca grande y así tú me entiendes me metían cuando nadie sabía ni quién era yo y quién me creo que lo cante de ti así que aparte de eso chiqui aún no teniendo la pegada ha sido uno de los pocos artistas que cuando sale al escenario tú crees que jay val en el escenario como los lunes de la cuora los domingos millonarios de euforia etcétera etcétera que van muy mal vestido pero muy mal te quiere que tiene su cuarto cada una rams yo desde que yo siempre me mantenido con el flow me entiende porque yo soy un tibere que tiene piquete y si yo tengo piquete y no le puedo bajar a la móvil te voy a sacar chiqui esos recursos para el flow yo como buen tibere que soy callejero en san pedro yo tenía el nombre hecho reventado en san pedro en san pedro yo soy chiqui el de la vaina entiende yo lo que no lo había explotado cuando yo digo bueno pique a par de paris en diciembre venga puso una tiendecita en un con un localcito dije vaca espérate yo no dispa esto yo no puedo luchar con esto no puedo ser ser reto y viene para acá pero yo siempre he tenido la pecha me entiende yo no soy un tibere que me a mí no a mí nadie me dedique fulanito que si yo creo que es un cuero no a mí nadie me es un hombre de los artistas que van a la discoteca y piden buchana gol mohé y después dicen apúntaselo al dueño aquí es un solo artista que hace dejo de bebés de voto cuando no me mataron se pegó que salió yo dije no voy a beber no voy a hacer nada desde ese momento todo lo que yo hice porque yo soy solo yo no voy a terminar yo soy solo yo me traba a votar aquí por aquí que esto es una propina no yo siempre dejo entonces la gente la gente ahora siente presión muchísimo muchísimo artista a veces me ven y se promata y como que se llama quito lo hace porque nadie sabe mi vida como que se llama quito lo hace siempre se llama quito que yo yo tenía un guía y cuando yo me pegué yo dije no esperate porque yo estoy llegando a la casa de fulano a la casa de fulano a la casa de fulano y agarré y dure desde no era matarlo dos o tres meses adjuntando y adjunté casi 400 mil pesos pero en fiesta en fiesta ah por verla con gata 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 no hay que le va bien entonces yo agarré y whatsapp a mi guagua y la saque cuando tuviste que dar al api consciente de eso si tu supieras que no era matarlo al api le voy a hacer un regalito después que sube y va desde allá ok le voy a hacer un regalito sabroso pero al api inconsciente le fue mejor que a ti económicamente me imagino yo porque el tema le combino mucho más a él que tengan un reposión si no soy yo que tengo que hacerle ese regalo ok eso es algo personal si es algo personal algo que le sale algo que le sale a mi a mi me sale eso a mi por eso yo que no voy a entiendo que por eso yo mientras vida tenga yo le voy a dar la gracia a esto me entiendo porque yo se agradece yo no soy igual que otro altita que andan por ahí que tu le das la mano hoy mañana no se acuerdan ni de ti tu me entiendes esos son altitas que tu sabes que lo peor que puede tener un altita es cuando se pega que consigue un par de par de tenis que lo mudan hasta un apartamento que ande un carrito prestado de un pana se le doblan hasta su mamá hasta su mamá los altitas son malas ganas de si es por eso hay muchos que se olvidan de donde vinieron no hacen coro por nadie es como su hijo que cambian su equipo de trabajo mi equipo de trabajo es de san pedro que viene cuando tenemos fíjate viene de san pedro que viene el mismo equipo de trabajo el mismo equipo pregunta por aquí cuando hay vieja para USA ya no está organizando eso porque el momento estamos petallando por el polusa tiene una colaboración también con el musicólogo el libro Hayler Remis ¿por qué? ¿tú estás trabajando eso ahora? no, no, no estoy trabajando una cosa de loco y ahora voy a lanzar como en dos semanas la suelta más loco con Kimi Kultrameda ¿cómo se llama? se llama Pelando con Kimi Kultrameda Pelando Pelando todo no te puede dejar caer porque tú sabes que la música urbana ahora mismo yo siento que va mucho todo 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 yo tengo ahí una colaboración con tengo una con vaquero tengo una con Tony Lenta y Israel Polaco tengo una con Tony Titerito tengo una con Tengo una con Tengo una con el mega el mega si el mega salgo Cranky Tanki Remis salgo Minkara Pacho salgo salgo corta loco Remis a ver cuál es solo Remis ma no chique de la baile de Remis hayqui de Remis hablando de contigo remis me pregunta por aquí que si tú solamente hace Remis y no tiraste tema solo es lo que pasa si me llaman esos son temas para el respetorio si me llaman yo siempre puedo acceder salgo a un hombre seculo Remis como si sale esta semana quien es quien es el usuario y y y y y y y y No, no. ¿Tú sabes? No lo sabes. No, ¿tú sabías? No, no. No, no. ¿Tú sabías? No, no, no. Pero ahí, ese muchacho, ese muchacho es de bullying, de Sequi mío, ese muchacho. ¿Qué? Ese muchacho, venga, ese... ¿Y se ha mirado? Uf. Bullying, Sequi y tú. Los manteníamos a ellos. O sea, que cuando aparece... ¿Cómo hace? Con el tema del botón, que fue un fenómeno en esos tiempos, y se dio a conocer, ¿ya estaba bajo el mando de ustedes? Bueno, ahí era que estaba desbollado, en verdad. ¡Tírame la bomba! ¡Bum! 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 No, 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 no! Ese muchacho salió malo, en verdad, porque ese muchacho, nosotros éramos bacanísimos con él, ¿te entiendes? Y salió malo. Pero yo no le paro, porque yo, yo, no necesito de nadie, de ninguno de esos tigres. Yo necesito, de los dj, yo necesito y del público en la calle, pero yo no necesito de esos tigres, ¿me entiendes? El que se dobla se dobla, y ya... Pero, vos te ha, enrique porque esos tantos de Joan el Negro. No, Joan el mío, yo trabaja conmigo, Joan el remonter mio. Parte de mi equipo, Joan el negro, ¿me entiendes? de que tenía problemas o indiferencia el mundo pero la persona no puede cambiar y mantener una arrogancia el dinero cambia la persona la persona viene con cambios desde chiquito me entienden lo que pasa si dependiendo claro ustedes quieren los tres más cuartos fácilmente que cualquiera aquí ustedes tienen más que cualquiera de baratao con esa posición y ustedes quieren su gracia su vaina y que han patrón siempre se ha bendecido porque yo no entiendo por qué lo tienen que cambiar a medida que me conoció del principio sabe que yo soy igualito normal a mí no me interesa eso y que de cambio porque yo puedo subir puedo bajar normal pero tú me vas a ver la calle a mí siempre forever me entiendes algún temor que tenga chiqui el de la vaina dentro de la música algún temor algo que tú le temas algo que yo le tengo a pedir amigos sinceros y verdadero pero eso normal no 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 porque yo lo que pasa por ejemplo el que se dobló nunca fue puro eso es así pero mira mira que sucede en todo eso a veces puede haber fallos que tú sientas cualquiera usted puede sentir algún día un cambio de mí y si ustedes no me lo dicen y ustedes cambian eso me puede doler a mí entiende porque yo a cualquier dije que no pueden preguntar yo a todos los días yo siempre le he hecho lo primero que a mí me dieron la mano fueron como lo quise real sin sentimiento yo le he dicho a cualquiera a todo el mundo desde el principio porque te voy a decir algo cuando yo toqué en euforia me metió yo me entiende me dio la mano ahí ustedes me para yo liaban la gente que se ponía la sustancia el primero médica un playero el primero que cuando lo quiera comenzaron a soltar y todo y todo y todo se abriendo porque quiero decirte que lo que puló lo que coloca el cómodo 15 después de los otros muchachos yo le tengo un respeto demasiado bacano a todo el que lo que es lo que es lo que yo le tengo un inicio y todo el que ha tenido éxito yo le tengo el respeto porque porque que los tígeres tú te fijas que hay pila de talento que pegan 23 de miliseos que en el api bárbaro que en el api la que abrió la puerta para que todo el mundo entrará don miguelo también vaquero eso no se la quieren dar 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 eso eso veo muy muy mal de los muchachos nuevos que pegan de otro tema y le falta el respeto a los pilares oye a mi Lapis me dijo a mi tu vas a tener mi amistad de por vida tu sabes porque porque cuando tu te me acercaste a mi tu no me tenia la sustancia verdad aquí rodando y cuando tu y yo comenzamos a tratarnos tu nunca me hablaste a mi ni di una foto y tu y yo te vano para todos los lados y tu nunca me hablaste ni de un disco ni de nada yo te examiné interesito a ti y te dejé que tu corriera y que tu violara entiendes entonces yo de por vida de por vida de por vida como a mi mamá y a mi papá a la pila le voy a agradecer de por vida tu me entiendes entonces por eso yo nunca me desefoco igual que a vaqueros yo grabé con vaqueros hace un año mucho antes del api y yo le tengo el respeto a vaqueros y le siempre voy a doble a favor no yo te quiero mucho pero recuerdo que es un fuerte y amor yo le tengo otra oportunidad en tarima yo me pongo del lujo yo me pongo del lujo que yo soy uno de los nuevos talentos mejor dicho uno de los nuevos talentos que ha colaborado con eminencia y estrella pilares de la música urbana yo sin tener y que se va que yo nunca tenía aparte del api conciente y va pero otro artista mira en el lujo lo han dominado a ninguno en verdad yo no miro a ninguno yo destacó cada éxito que tiene como el alfa el mayor que son amigos míos también me entiendes pero en verdad no le tengo esa admiración y ese y ese y ese gran respeto como persona a muchos artistas de aquí porque si tú te fijas que un artista no le gusta andar a hacer a nadie tú me entiendes fulanito fulanito todavía ni ya no yo veo usted si usted tiene su respeto que tiene esto pero no tenemos la amistad y yo no puedo mirar también que yo te admiro cuando yo te veo tu calidad de persona por ejemplo yo cuando tu mamá y tú tienes tu mamá bien tus hijos bien es una forma de admirar porque aquí pines tigres dije fulanito yo admiro a fulano pero tú nada más lo ves en la calle cuando llegan a su casa el hijo lleno de pamper un pamper carajo la mamá vive llevándose en el diablo que hay tigres así que están cómodos ellos eso es normal que eres así que están cómodos ellos eso es normal entonces tú no puedes mirar una persona así porque tú quieres igual que esa persona eso es normal andan bien montados y duermen una cama mala pero aquí pila es igual que los tigres que di que daba el diablo en la calle di que explotando un trozo de botella y cuando llegan a la la hora de ver en un uber y fui yo y tú no estabas de sacar esta bella gente mira tú sabes que hemos hablado mucho de lápiz consciente y me gustaría escuchar tu opinión sobre el cambio el proceso que hizo lápiz consciente después de tanto tiempo es decir que que no grababa de bokeh no le gusta ver de bokeh no le hable de esos pachitos ellos que y ahora cuando se han hecho al tempo que su primer lenguaje como un psicólogo el libro un éxito eso fue un éxito el título el título de esta entrevista no vaya más con chiqui el de la vaina pone a lápiz acceder en voz por ejemplo y acaba de ir ocha es decir no no por ejemplo pero real a la pique le dijo de lo de músico lo fuimos porque esa colaboración iba a ser nosotros crees ese día nosotros la pio ganó rural y la medio se dijo yo le dije se dijo durísimo grabamos un vídeo solo un músico lo real victoria no va a cambiar no entiendo que soy real y la pique de la jueza de en voz y yo grabó un tipo como un psicólogo entiende pero el tempo inédito de la pique el real en una matado porque es el de bokeh no sólo primero claro porque los otros son remis que sale un verso normal en un corriente y ya pero el inédito inédito no la mataron real es el de bokeh la suprimicia que nadie sabe nadie en verdad aquí en chul y candado lápiz la piba con el cerebro de todo el mundo pero la persona que sí tengo del urbano no digo por hablar usted lo sabe porque tú puedes hablar de lo que tú quieras porque todo el artista que usa una careta me entiende en el momento ya luego de que un disco tuyo desaparece lo que trata de espalda te ha herido algún artista dominicano desde el género urbano te ha herido que tú dices aparte del hilo chávez te mató según tú no 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 ninguno yo me llevo bien con todo esto lo que pasa es que yo soy yo soy un poco desrelacionado con ellos tú me entiendes yo soy yo me mando en mi casa y salgo así muy poco tú me entiendes yo no me relaciono mucho tu familia como vive chiqui ya que habla bien gracias de la parte de atrás es de lista que pocos conocen tu familia bien yo no tengo nada porque yo no tengo nada tú me entiendes voy a decir como secreto para los que dios me tiene guardado yo no tengo nada pero los pocos que yo pico mi familia comen me entiendes mi familia comen gracias a dios no me entiendes mis hijos también casado chiqui sí claro entonces yo no me desenfoco con eso de mi familia yo pico un par y esto es de mi familia igual igual no es esta cosita es mía sabe que conversar con chiqui aún siendo un nuevo talento porque es noble tiene un repertorio corto ahí vemos ahorita que ya va a hacer unas cuantas colaboraciones las cuantas favorecen a ti y tú también vas a favorecer los dueños de esas colaboraciones que ya no existe pero aprendido el show es corto pero aprendido pero ahora él va a poder tener un show un poco más amplio porque se va a hacer algunas colaboraciones el tema ya es conocido aunque los artistas no estén en la palestra pública en este momento pero se le va a favorecer a él para los shows gracias gracias a dios cuento con porque yo soy yo soy exigente ahora yo montó un remy eso me lo ha salido pero yo no la valdía lo cantando eso yo no tengo yo tengo 40 minutos y 30 minutos como que no es nada normal me entiende lo que pasa es que tú sabes que a esa discoteca no le gustan darle el rey a uno bacano pero el chulo sabe y yo es que sabe que me han contratado el baile gracias a dios ya cuento con un respetorio casi de 10 de hijo conocido chiqui el de la vaina es una realidad así que no importa que el hiloche es un poco que le de un sonamos vaquero en el momento que él dice que de san pedro se sabe que el público de san pedro y vaquero se relacionan bastante o sea san pedro la gente mencionaba mencionaba claro pero si no mencionaba a vaqueros solamente ahora hay que mencionar chiquis de la vaina para nosotros ha sido un placer inmenso desde esta humilde cabina el sonido del combo de los 15 en su primicia primera entrevista y gracias a dios pregunta busca la primera fui yo es decir la verdad nada más que la verdad como algunos artistas urbanos lo hace pero una pregunta normal fuma chiqui marihuana o está de acuerdo que legalicen la marihuana a la república dominicana porque tengo tengo hijos entiendes no estoy de acuerdo para todo como no fue a dios yo no fumo hay personas inventó los que saben que lo que es conmigo me entiende yo ni bebo mucho para que tú tengo una idea y estoy fumando jugo porque estoy en coro aquí yo no veo yo no ando viendo el malo que el mío es mío es mío es mi ropa y mi música mientras mientras no tiene de aquí están en una burbuja cayéndose del ajo estoy haciendo dinero y no va a caer ya siempre superando en la entrevista del combo de los 15 gracias gracias un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No puedes hacer una? ¿Me has visto? Vamos a darle una vez. Vamos a darle una vez. Chulo. ¿Es alguien de aquí? ¿Es alguien de aquí? Hay un musicólogo que te lo robé. Andúhal. Saludos para Andúhal. Mío. Está frío, está frío. Andúhal. Vamos a ti. Vamos a hacer una entrevista. Sonido del combo. Entrenando. Primera entrevista, Yolanda. Vamos. Primera entrevista, me siento como en mi casa. Vamos a ti. Vamos a revivirte. Vamos a darle ya. Ya llevo un minuto grabando ahí. Son gigas. Vamos. Prueba los micrófonos. Hay un micrófono. Hay un papo allí. Chacho, no te damos un día aquí. Tranquilo. Tranquilo. Buenas noches. Vamos. Vámonos. 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 No, de qué día hoy. Buena mate. Te ayudo a terminar de algo. Vámonos, vamos a terminar de algo. No nos vamos a matar otra vez cantado. Vámonos, yo termine allá. ¡Vamoo! Nos lo programó a todos. Que hay un coro. No, no estamos allá que llegamos. Subjeto adonde. Desaparece Ya estábamos ahí, yo traje un bote No, no Ya estábamos ahí, yo traje un bote Oye, papá, ya estábamos ahí Ya estábamos ahí, yo traje un bote Y yo traje un bote, yo traje un bote Nunca llevo el bote 6.500 Y nosotros aquí tranquilos En ese caminito No le tiro a alguien Pega aquí en Poblada, es tal y tal lado